Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Noxfarron al habla. Aquí otro vídeo más de Dissidia Final Fantasy NT, otra guía más y en este caso voy a empezar ya a explicar los DLCs. Y nuestro primer DLC fue Bane Karudas Solidor, así que voy a empezar con él. El cuarto hijo del emperador Gramis del Imperio de Arcadia. Bane es un vanguardia, así que se especializará en los combates cuerpo a cuerpo. Que su rasgo característico es que con el combo neutro podrá enviar al rival a la dirección que él quiera. Que eso le otorgará una grandísima ventaja en mapas con muchas paredes, como pueda ser Alejandría, Largate Interdimensional, Midgard. Todo ese tipo de mapas, incluso Pandemonium, Bane saldrá altamente beneficiado. Ahora veremos por qué. Ahora, sin más dilación, dentro con la demostración. ¿Qué sabes? Puedes presentar un desafío, después de todo. ¿Puedes presentar un desafío? Bien, comencemos. Bane es un vanguardia, así que se especializará en los ataques cuerpo a cuerpo. Tendrá también alguna opción a distancia, cuya movilidad no será la mejor, pero... Pero compensaba con los ataques muy potentes. Bien. Bane tiene la gracia que con los ataques neutros, tanto en suelo como en el aire... En el ataque final, podremos elegir a qué dirección mandamos al rival, según cómo movamos el joystick o la cruceta, si estoy usando un ordenador en Steam. Pues bien. Sería fisura terrestre, sería el combo normal, ¿no? Pin, pin. Y luego ya el tercer golpe ya sería el direccional. Tenemos destructor, que sería el clásico hacia adelante. Y luego ya tenemos contracorriente, ascenso dracónico, golpe de autoridad y golpe ferre. Que aquí ya varía según cómo movamos el joystick. Enviar al rival un sitio o a otro. Ahora lo vamos a ver. Tenemos con destructor, que es el de hacia adelante. Voy a mover a la van porque quiero que se vea una cosa ahora con contracorriente. ¿Qué sería esta? Contracorriente sería el caso perfecto... Sería... Su uso ideal sería... Cuando estemos de espaldas a una pared y un rival intenta precisamente estamparnos contra ella. Porque nosotros daríamos la vuelta a la tortilla con esto. Y ahora tenemos al rival estampado contra la pared y ahora lo remataríamos. Así que el contracorriente es muy bueno para esos casos. Cuando tengamos una pared detrás nuestra. Y ahora vamos con el ascenso dracónico. Que en mi opinión es un ataque muy infravalorado. Vamos a mover a... Porque quiero que se vea bien. Vamos a enviar al banf lejos. Bien. Ascenso dracónico enviará al rival por encima de Vayne. Es decir, lo mandará hacia arriba. Que este es un ataque ideal para hacer combos... En mi opinión... Es muy infravalorado porque es un ataque ideal para hacer combos con conjuradores o... O con otros compañeros... Que tengan ataques vitalidad tipo... Que se posicionan en el lugar del rival. Y tienen en forma de torre, de columna... Como pueda ser, no sé... Torreta Láser de Ace. Sanctus de Yuna. Sanctus de Ramza. Delicto Infernal de Artemisa. Meteo de Terra. Todo ese tipo de ataques vitalidad. Podríamos hacer un combo perfectamente con esto. Perdón. Porque enviar... No volvemos al rival adelante ni hacia atrás. Simplemente lo mandamos arriba. Y como esos ataques tienen esa forma de torre... Impactarían esos ataques. Así que para hacer combos con eso... Son muy pero que muy buenos. ¿Qué pasa? Que como es un ataque en suelo... Muy rara vez lo vais a hacer. Es lo malo. Y bien. Y ahora vamos a la guindilla del pastel. Que sería la... Que será el que... Posiblemente es el que más uséis. Que será golpe de autoridad o golpe férreo. Que sean los casos cuando tengamos una pared... Al lado. Bien. Tenemos que tener en cuenta una cosa. Que... Tenemos que movernos a la dirección contraria donde esté la pared. Es decir. Por ejemplo. Tenemos esta pared a nuestra derecha. Pues tenemos que movernos a la izquierda para mandarlo. O sea. Tenemos que enviarlo... Tenemos que movernos a la dirección opuesta. Es decir. Si yo mantengo el joystick o el mando moviéndome a la izquierda. Mando al rival hacia la derecha. Y viceversa. Quiero mandarlo al rival a una pared que esté a mi izquierda. Una pared que está a mi izquierda. Pues me muevo a la derecha. Y el estampo contra la pared. Así que esa es la gracia que tiene... Bain. Que puede enviar... De igual donde tenga situada la pared que Bain podrá situar al rival donde esté la pared. Ya sea justo delante de él. Si la pared está detrás suya. O si la pared está a un lado suyo. Así que lo he dicho. Recordad. Que... Tenéis que movernos a la dirección contraria. Es decir. Si la pared está a la derecha. Yo me muevo... Yo muevo a la izquierda. Si la pared está... Detrás mía. Yo me muevo hacia adelante. Por ejemplo. Porque he ido haciendo esto y me tengo que mover hacia adelante. Para enviarlo hacia atrás. Si eso es lo que tenéis que tener en cuenta. Si queréis que es muy complicado. Pero cuando llevéis un par de combates con Bain. Os acostumbraréis. Ya lo digo yo. Y bien. Ahora vamos con el ataque hacia adelante. Que será una investida. Será una típica investida. Con mucho temple. Invasión. Tiene bastante alcance. Esto es ideal para sorprender a un rival. Sabemos que la investida es muy rápida. Tiene mucho temple. También podemos estampar al rival contra la pared. Perfectamente. Así que es un ataque. Digamos que es un ataque para atacar de forma segura. Porque lo dicho. Tiene mucho temple. Resistirá bastantes proyectiles cuando hace esto. Un ataque muy rápido. Inicio lento pero ataque rápido. Así que es muy perfecto para... Para avasallar a un rival. Para atacarlo por sorpresa. Y ahora vamos con Onda Match. Que es el ataque que habéis visto antes. Que he utilizado para mover a Bain. Que será... Recordará... También... Yuna tiene un ataque parecido. Espera. Vamos a mover a Bain. Vamos a sacar a Bain de aquí. Pues bien. Onda Match será un proyectil que comienza muy lento. Pero luego... Coge impulso. Coge velocidad. Bueno es que primero es ese... Luego se vuelve morado. Y ya se vuelve más rápido. Ideal para empezar los combates. O sea es el que normalmente se utiliza... En plan los beams para empezar los combates. Para empezar el Poking. O sea es simplemente usar Onda Match. Así que bueno. Es una buena opción que tiene Bain a distancia. Para pillar a rivales por sorpresa. Porque recordemos que es... Lanzar la piedra y correr. Vemos. Así que no es mala opción. Ni por asomo por un ataque a distancia. Es bastante bueno. Bien. Y ahora vamos cuando Bain está en el aire. Que los... Será... La mecánica en el aire es la misma. Lo que pasa es que cambia el nombre de dos o tres ataques. Vemos. Bóveda rota. Que es el ataque en el aire. Los dos primeros golpes en el aire. Y luego caída del fénix. Que es un ataque diferente a... Vemos. Es exactamente lo mismo. Hacia adelante. Hacia atrás. Hacia un lado. Hacia otro lado. Hacia otro lado. Es decir. Enviaremos al rival. Hacia abajo. Que será... El típico ataque... En picado. Que haremos mucho más daño según la altura que estemos. Cuando a más altura estemos más daño hará esto. Porque a medida... Que íbamos descendiendo de las espadas le irán haciendo daño. Así que lo he dicho. Un ataque... Muy pero que muy bueno. Si el rival... Está... En el aire. Vamos a ver. Por ejemplo. A ver. Mira. Tengo una idea. Vamos a ver. Y también hace wall rush. O sea. Es un ataque muy pero que muy bueno. Para atacar a un rival... Cuando estemos a las alturas. Es un ataque muy bueno. Sobre todo si tenemos... Si vemos que hay como una mini pareja. Está abajo como pueda ser... Por ejemplo. Vemos aquí que hay una mini pared. Vosotros estáis en el... Los dos estáis muy en el aire. Y le podéis sorprender de una manera alucinante haciendo esto. Imaginaos que estoy... A cinco metros de altura. Por favor. Hacedos a la idea. Yo bajaría... Yo bajaría hasta el suelo. Así que le estamparía contra esta pared. Así que... Podría rematar... Podría rematar esto y el rival no se lo hubiese ni olir. Lo que iba a pasar. Así que... Otro ataque muy pero que muy bueno. No he dicho. Los neutros y... Los neutros son... Tienen esa mecánica. Y ahora vamos... Con los ataques hacia delante y hacia detrás. Que como hemos visto son simplemente embestidas. Pero con ángulos diferentes. Es decir... Auge imperial sería... Vayne se impulsará hacia arriba. O sea, esto es ideal cuando tiene un rival encima suya. Si un rival está encima suya Vayne lo podrá sorprender con esto. Sabemos que es lo mismo que esto. Pero simplemente cambiando el ángulo de dirección. O si estamos encima del rival... Podemos usar... Patada abismal. Que será hacia abajo. Así que Vayne tiene opciones para ángulos. Puede enviar... Al rival a la dirección que quiera. Así que... Vayne es un luchador que controla muy bien los espacios. Por último... Tendremos el ataque en carrera. Que... Un impulso... Que si no recuerdo mal... Era hojas de sefira. No... Fronda sefirotica. Creo que le han cambiado el nombre. Que será otro ataque que tendrá bien a distancia. Que... Básicamente lanzará la sefira... Las espadas hacia el rival. Este ataque se puede cargar. Que lo que hará es que enviamos más espadas. Es decir... Si lanzo... Si lo uso sin cargar. Lanzará tres espadas. Pero si lo hago cargando... Tienes que cargarlo siempre a tope. Lanzarás... Cinco espadas. Si... Podríamos... Se podría engañar al rival... Si no está muy atento... Y hacemos el truquito de apuntar a otra cosa. Pero normalmente el rival se lo suele oler. Pero bueno... Una opción que tiene bien a distancia. Si estamos muy lejos... Y vemos que no podemos llegar... Podemos usar esto... Para interrumpir. Así que no está mal. Y estos serían los ataques bravura de Vayne. Lo dicho. Es que parece que tiene muchos ataques bravura. Pero es que simplemente son las distintas direcciones a las que puede enviar al rival. Así que dicho esto... Ahora voy a mostrar la destreza ex única de Vayne. Que será voluntad imperial. Que ahora me voy a ir al modo tutorial... Para que veáis... Más detenidamente lo que es. Y en qué consiste. Bien... Ahora vamos a proceder a explicar la destreza ex única de Vayne. Que será voluntad imperial. Que será... El típico ataque de support. Recordará mucho a las destrezas ex únicas. Como pueda ser Red Italia. Creo que tendrá un efecto algo distinto. Porque vamos a ver. Vayne... Cargará un área de efecto. Que según el tiempo que mantengamos cargado el botón. Daremos más o menos buffs a aliados cercanos. Pero lo que pasa. Que en vez de hacer esto simplemente... Luego ya... Los aliados... Tienen el buff. Ya da igual la distancia que esté Vayne. Simplemente hemos dado un buff a los aliados. Vayne... Lo que hará... Es crear un área alrededor suya. Un aura. Vemos... ¿No veis como esa ola roja... Que se está moviendo? Pues... Pues es el área de efecto que tiene esto. Mientras nuestros compañeros... Que estén dentro de este área de efecto... Recibirán los buffs de Vayne. Pero si se alejan ya los dejan de tener. Pero si vuelven a entrar los vuelven a tener. Es decir... El que esté dentro del área de efecto recibirá el buff. El que esté fuera... No. Así que Vayne... Como está siempre dentro... Será... Siempre dispondrá de ese efecto. Así que... Podría servir también para autobuff. Para simplemente se beneficia el solo. Pero... Recomiendo... Que se use con también... Se procure estar cerca de aliados. Para que ellos también se beneficien. Porque ya digo yo que el beneficio es bastante grande. Vamos a ver primero. Tiene tres niveles de carga. Y por consiguiente... Según la carga que tengamos... Tendremos más o menos buffs. El primero que hemos visto será este. Voluntad de imprenia a las secas. Que vemos que... Un iconito de un escudo. Y una flecha que gira. Pues bien... Eso indica un aumento de defensa. Es un 20% más de defensa para Vayne. Para rivales y para compañeros que estén en el área de efecto. Y la flecha indica que... Las destrezas exúnicas se cargarán 1,25 veces más rápido. Es decir... Mientras estemos dentro... Las destrezas exúnicas se cargarán más rápido. Así que... A carga o sin cargar... Es una habilidad bastante defensiva. Ahora vamos con la carga 1. Perdón. Bonitaz Imperial Plus. Que como vemos da dos buffs más. Aparte de lo que hemos visto. Una rebraburia. Que nos dará un total de 400 de bravura. En total. En lo que dura el buff. Y vemos... El de los pies que me indicará un aumento de velocidad. Precisamente... Así que a carga 1. Seremos más rápidos y recibiremos más bravura. Ya vamos a cargarlo al máximo que... Creo que son 4 segundos en total lo que tarda en cargarlo. Que ya... Ya os he dicho que el área de efecto que cuando lo cargamos no cambia. Siempre será la misma. Un radio... Un radio de 20 metros. Pero lo que... Ahora recibiremos... Aparte de las 4 anteriores. Tendremos también... Un aumento de ataque. Un 20% más de ataque. Y una revitalia. Sí señor. Así que... En casos desesperados. Cuando tengamos el equipo en baja forma. Podemos combinar esto con revitalia. Y así recuperaremos vitalidad mucho más rápido. Podemos que se combina. A ver. 16, 20, 20, 16, 20, 36, 20, 16, 20. Veis que se combinan. Así que para... En casos de que lo estemos muy mal de vida. Todo el equipo. O Vayne simplemente. Y necesitamos una cura urgente. Esta combinación es muy buena. Revitalia con voluntad imperial cargada por completo. Vayne se curará siempre. Y si estamos cerca de los aliados. También les salvaremos de un apuro. Vemos ese aumento de ataque 20%. Así que la destreza ex única de Vayne es un buff para aliados que... Requiere una estrategia que consiste en que los compañeros estemos siempre muy agrupaditos. Que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Por ejemplo. Inconvenientes con un ataque de vitalidad. Que cubra mucho espacio. Podrá darnos acto. Tiene la posibilidad de conectarnos a los tres a la vez. O... Pero... La verdad es que es la manera de jugar que yo recomiendo siempre en equipo. Porque... Será más fácil de hacer combos. Será más fácil salvar a compañeros. Así que... La verdad... Es que... Esto que... Esta habilidad que te invita a estar junto a tus compañeros es muy beneficiosa en mi opinión. Así que una destreza es de apoyo. Muy pero que muy buena. Siempre que... Tengamos... Siempre que la carguemos a tope. Así que yo recomendaría usarla en momentos muy desesperados. O cuando invoquemos. Porque estaremos en una situación bastante a salvo. Es decir... Rara vez el rival tendrá las narices de acercarnos a nosotros cuando hayamos invocado a nuestro Spear. Así que... No dicho. Según el tiempo que tengamos la carga... Tendremos más o menos buffs. Y servirá de apoyo. Y ahora vamos con los ataques vitalidad para acabar este vídeo. Y ahora vamos con el ataque... Vitalidad... Con los ataques vitalidad de Vayne. Siendo el primero incursión. Aunque no entiendo por qué le cambiaron el nombre. Yo recuerdo cuando jugué a Final Fantasy XII. Esto se llamaba Puño de Exterminio. No entiendo por qué le han cambiado el nombre. Pero bueno, era lo mismo. Vemos que será el típico ataque que... Que recorre mucha distancia. Será... Se lanzará por el rival. Y si... Y si llega a alcanzarlo... Vemos que el alcance es muy bueno. Y le dará una salta de golpes. Y enviará al rival hacia atrás. Vayne se mueve mucho. Pero mucho con este ataque. Así que ahora... Será difícil acertarle. No es imposible. Pero será muy difícil interrumpir a Vayne. Por lo dicho. Por lo dicho. Vamos a ver que se mueve muchísimo. Hacia adelante. Hacia adelante. Excelente. Se teletransporta hacia atrás. Se teletransporta hacia atrás. Y ahí le promina el golpe de gracia. Así que... Así que... Muy difícil acertar a Vayne si está en campo abierto. Porque no se retendrá mucho en el mismo sitio. Como si el alcance es muy bueno. Puedo aprovechar Wall Rush... A distancias bastante alejadas. Aquí ya hemos llegado. O sea... La distancia es muy pero que muy buena. Así que este es un ataque muy ideal para rematar combos contra la pared. O para rematar combos. Porque... Un Riba nos lo deja quieto. Y como... Y como el alcance es muy bueno. No tenemos que estar... Muy cerca para conectar esto. Así que... Típico ataque de vanguardia. Pero... El alcance... Muy pero que muy bueno. Sobresaliente. Así que muy buen ataque para empezar. Ahora vamos... Vamos a ir con el segundo ataque... Vitalidad. Que es el que más uso. Que será... Eh... Expiación. Ahora vamos con el segundo ataque vitalidad. Que sería expiación. Que será un ataque en seco. No hará daño bravura. Simplemente será algo por... Este ataque vitalidad directamente. Pero que vemos que se puede cargar. Que que hará esto. Pues que aumentaremos la distancia. Tiene dos niveles de carga. Pero es que entre el segundo y el tercero hay apenas tiempo. Así que normalmente siempre haréis el tercero. Vemos que esa será la primera sin carga. Primera carga. Y... Segunda carga. Vemos que la distancia aumenta. Bastante. Así que también otro ataque ideal para rematar combos. Vamos a verlo ahora. Contra la pared. Pero la gracia que este tiene esto que es como... Se puede cargar siempre y podemos hacer el truquito que digo siempre. Que es jugar con la mente del rival. Para que el rival esquiva antes de tiempo y así. Por ejemplo, llegamos tarde. Llegamos tarde para rematar un... Rematar un wall rush. Pues mantendremos pulsado el rival esquivar y antes de tiempo. Y nosotros conectaríamos esto. O simplemente podríamos ir a lo kamikaze, a lo rambo. Confiar de que el rival esquiva antes de tiempo y hacerle expiación. Es que... Es que... Un ataque más seguro porque te deja menos tiempo expuesto. Es simplemente el golpe y luego ya te alejas. No es como... No es como incursión. Bueno, yo voy a llamarlo puño de exterminio porque es su nombre original. Puño de exterminio... Te mantiene bastante tiempo haciendo el combo. Aunque sea difícil conectarte, interrumpirte no es imposible. Así que este es un ataque más seguro. Y lo dicho. Esta mecanica alcanza muy buena distancia si se carga. Fijaos donde llega. Así que... Otra buena opción para Vayne. Yo... Si yo soy sincero, es el ataque que más uso de Vayne. Así que tenemos otra opción. Ya tenemos un golpe seco. Un ataque más rápido. Para aquellos que os gustan... Esos ataques que nos... Esos ataques rápidos. Típicos de hostigadores que... Será un daño más seguro por lo que he dicho antes. Que podremos cancelar o esquivar o bloquear. Antes de lo que nos permitiría otro ataque vitalidad. Y ahora vamos con el tercer ataque vitalidad. Que yo creo que es el más usado por los Vayne. Que es mandamiento. Vamos ahora con el ataque más utilizado de Vayne. Que sería mandamiento. Que será... Recordará la vórtice de armas de... De... De Firion. Porque es la misma mecánica. Que será un ataque AOE de 360 grados alrededor de Vayne. Que podrá mantener a voluntad. Podemos hacer simplemente esto. O mantener esto para aumentar el daño o bravura. Que cualquiera que entre recibirá la furia de Vayne. También si podíamos hacer wallrush con esto. Vamos a mantenerlo a tope para que veamos el daño o bravura. Así que... Sobre todo este ataque es muy bueno si estamos en el caso de que... Hay bastantes casos en línea que... Es un combate de todo melés. Así que... Nadie podrá... A no ser que tenga un ataque a distancia. Nadie os podrá acercar. Así que en esos casos este ataque es muy bueno. Porque os pondrá bastante a salvo. Porque solamente se puede interrumpir esto con un ataque vitalidad. Así que a menos que no tenga un ataque vitalidad a distancia. Vayne hará esto. Es inevitable. Si lo conectamos, claro. Así que... Buen ataque a salvo de Vayne. Ya lo he dicho. Se cubre todos los lados. O sea... Cualquiera que esté cerca de nosotros... Entrará en el ataque. Así que... Lo he dicho. Es el ataque más popular de Vayne. Sobre todo porque es un personaje... Muy melee. No es como Sirion que... Se mantiene bastante alejado del rival. Así que no lo puedo aprovechar tan bien como... Como Vayne. Así que esto es un arma ideal para hacer dobles. Triples caos. Así que... Otro ataque muy, pero que muy bueno de Vayne. O sea, los ataques de vitalidad de Vayne no hay ninguno malo. En mi opinión son todos muy buenos. Así que ya es cuestión de gustos. El que más os guste. Bueno, aquí tenéis ya otra opción... De Vayne. Así que lo que puedes hacer es... O mantener esto... O bien... Si tenemos la bravura suficiente para acabar con el rival... Si tenemos la bravura suficiente para acabar con el rival... Y no queremos arriesgarnos de que un conjurador o un ataque de vitalidad a distancia nos interrumpa... Podemos hacer esto simplemente. Así que esto es lo bueno de estos ataques. Que podéis decidir si... Si falláis no pasa nada. Soltáis el botón y salís corriendo. O lo mantenéis pulsado para... Para protegeros. O sea, se tiene varias opciones este ataque. Y ahora por último vamos a ir con el último ataque de vitalidad de Vayne. Que será árbol sefirótico. Que será el único ataque a distancia que... Vitalidad a distancia que tiene Vayne. Bien. Y ahora vamos con el último ataque de Vayne. Que será árbol sefirótico. Que será un ataque que se posicionará donde está el rival. O lo más cercano posible. Porque no... No cubre todo el espacio. Todo el terreno. Pero vemos que recuerda muchísimo al salto de Kayne. Al salto de Kayne cargado. Al máximo. Porque se teletransportará. O a Lux Meteors de Noctis. Porque se teletransporta. Nadie le puede apuntar mientras esté... Mientras esté volando. Nadie le podrá apuntar. Y luego caerá sobre el rival. Y qué gracia que tiene esto. Que a diferencia de Lux Meteors. Este ataque se puede cargar. Aumentando la distancia. Es decir. Por ejemplo. Vamos a apuntar al núcleo este. Vamos a tomar este cristal como punto de referencia. Sin cargar. Carga 1. Y ahora cargados. Ya llegamos al cristal. Desde aquí llegaríamos hasta aquí. Así que vemos que cubre bastante distancia si lo cargamos a tope. Podemos hacer el truquito este de apuntar. Mientras estamos cargando. Vamos a apuntar otra vez al cristal. Estamos cargando. Apuntamos otro objetivo. Y a lo mejor no se espera que le estemos apuntando a él. Así que para sorprender a enemigos que estén quietos. Como digo siempre. O para rematar combos. Está muy bien porque es un salto. También. Si aumentamos. Si a mí si cargamos. Aumentamos. El radio de efecto. Es decir. Creo que os fijáis en la columna. No. Creo que os fijáis en la explosión final. Y ahora cargando. Veis que es más ancho. Tiene más radio el círculo final. Así que. Cargándolo mejora mucho. Es decir. Aumenta la distancia. Y aumenta el radio de alcance. Así que. Una recomendación. Esto ya es personal. Pero una. Por ejemplo. Esto ya es un truquito mío. Bueno. Truquito. Algo que hago yo. Que es cuando llevo este ataque. Llevo siempre el lace puesto. Así que por ejemplo. Puedo hacer esto. El rival no se puede mover. Y es inevitable. A no ser que. La única. La única opción que tendría. Van es que si tiene protección total. Que es. No me acuerdo. Que creo que era esa. Que te permitía bloquear ataques vitalidad. Es la única que le podría salvar. Muy difícil. Hacer un wall rush con esto. Muy difícil. A no ser que hagamos. Ese truco con el lace plus. Así que esto es mejor. Para rematar combos. O pillar a enemigos. Por sorpresa. Cuando estén quietos. Entretenidos. Este de Firion. Por ejemplo. Esto puede interrumpir. El vórtice de armas de Firion. O el. La llamarada de. De Garland. Esto si está. Veis a Garland haciendo llamarada. Podéis hacer esto. Y lo interrumpís. Así que. Para ser un ataque a distancia. Para un vanguardia. Me parece muy bueno. Así que. Y si queréis ser. Queréis ser más agresivos. En la lucha. Yo recomendaría. Llevar el lace. Para. Tener opciones. Para hacer wall rush. Es decir. Simplemente tenéis que hacer esto. Hacer el impulso. Se mantiene quieto. Boom. Y bueno. Este sería Vayne. Un vanguardia. Que se beneficia mucho. De las paredes. Dado que. Se puede. Dado que puede mandar al rival. A dirección que él quiera. Destreza exónica. Que ayuda. Que ayuda. A los aliados cercanos. Es un support. Hace de support. También. Y con ataques vitalidad. Muy. Pero que muy buenos. Así que. Vayne. Yo diría que es uno de los top vanguardia. En mi opinión. Así que. Este ha sido Vayne. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya servido de ayuda. Que es lo más importante. Y espero veros en el próximo vídeo. Hasta la próxima chicos. ¡Suscríbete al canal! Arrogance was your downfall.